Ramón, vimos que el equipo de La Colonia tenía una ventaja en el último cuarto considerable de más de doble dígito y vimos que al final el partido se pegó. ¿Cuál fue la clave para mantener la ventaja y al final lograr la victoria? Bueno, primeramente gracias a Dios por salir por la puerta grande, por la puerta victoriosa. La clave fue en verdad defender, nosotros nos desempocamos un poco al final, pero vimos que teníamos que salir más adelante que ellos y le pusieron victoriosos. ¿Qué tal se sintió el último puntillazo, ese tiro de tres con el tablero de Camboy desde la esquina? In the corner, como yo digo. El tiro en verdad fue un poco irresponsable porque no era la idea, pero salió positivo y hay que aplaudirlo. Sí, por eso te pregunto, porque lo ideal era mantener el balón y terminar el tiempo. Bueno, muchas gracias hermano por la entrevista, ya tú sabes, seguimos por aquí y espero que nos siga concediendo este tipo de espacio. Gracias a ti campeón, buenas noches. Bendiciones, bendiciones.